Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 23 y yo quisiera retomar un poco del contexto de lo que estuvimos viendo, que son los últimos dos capítulos de este libro, pero son pues el desenlace de esta historia que es única, que no hay ninguna otra historia semejante. Y yo quisiera pedirles a todos que entremos con este esfuerzo de no nada más de imaginar lo que sucedió, sino de realmente tomar reflexión de lo que eso implica. De aquel ser que coexistía con el Padre, que de acuerdo a la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, pero que tomó una naturaleza, que tomó una figura, que tomó un cuerpo humano para poder ser semejante a nosotros, para poder comprendernos y para poder redimirnos. En la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos un coenagadol que padeció y que sufrió como cualquier humano, que en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, padeció exactamente igual que cualquier otro ser humano. Y por eso nos puede entender y por eso nos puede redimir. Entonces, analizábamos este proceso que implicó para Él, para Yeshua, estas últimas horas, que sin duda las horas más largas. No nada más, decíamos, es la parte física que vamos hoy a ver también, sino realmente ver la parte emocional, la parte de la psiquis, la parte psicológica, lo que implica para un ser humano el saber que va a morir y esos momentos de angustia, de estrés. Y no nada más el saber que vas a morir, sino la forma en la que vas a morir. Yeshua seguramente contempló muchas cruces porque el lugar en donde eran crucificados estaba a la vista de todos. Deliberadamente, los lugares en donde los crucificaban, pues quedaban expuestos para que la gente le pensara más de dos veces si se habría de revelar. Las crucifixiones eran algo común en aquellos días. La crucifixión no le inventó el imperio romano, pero sí podemos decir que la perfeccionaron al punto máximo. Los romanos eran hombres que perfeccionaron la tortura y el dolor. En el libro de Daniel se describe al imperio romano como una bestia terrible, que era tan monstruosa, era este impacto que le causa a Daniel, que vio otras bestias, que si las viéramos nos iríamos para atrás. Pero cuando ve esa cuarta bestia dice, eso sí es algo que va más allá, eso es algo que va más allá de la imaginación y la comprensión. Entonces el imperio romano no nada más representa a una bestia que está destrozando y aplastando lo que va a su paso, sino que realmente va dañando y va destruyendo el alma y la vida. Porque fue un imperio que no nada más dejó un legado militar, sino que trascendió de una manera tan grande que se creó y se formó hoy la religión más grande del mundo, el catolicismo romano, el imperio católico romano. Entonces, bueno, pues en ese contexto de esa invasión romana al mundo, entre ellas Israel, nace Yeshua, crece bajo la opresión y bajo el sentimiento que existe en todos los judíos, es libérenos, libéranos Señor, libéranos, queremos finalmente que se ha quitado este yugo de opresión, que venga ese Mesías, así como apareció algún día Moisés, dijeron algún día aparecerá un Salvador que nos sacará o nos liberará y expulsará pues a toda esta gente, a todos estos romanos. Entonces la expectativa de un Mesías estaba ahí. Y por eso es que Judas lleva a cabo también esto, y no por justificarlo, pero sí por entenderlo. Judas estaba seguramente creyendo fielmente que Yeshua es el Mesías, pero un Mesías a su modo, un Mesías de acuerdo a lo que él esperaba, un rey, un libertador, un líder que derrocara a todos los romanos y que otorgara independencia total a Israel, que estableciera su reino. Pero bueno, de pronto parece totalmente contradictorio las palabras de Yeshua cuando dice al que te obliga a llevar una milla, llévala a dos, eso se refiere a los romanos. El que te golpea una mejilla, ponle la otra, dices, esto va contra el concepto del Mesías que tenemos. Entonces, bueno, el punto aquí es, celebran la fiesta de Pascua en esa noche especial, recordando la libertad de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Salen a orar, cuando Yeshua ya les había advertido que habría de ser apresado, que habría de ser traicionado. Finalmente se da este momento, primero llegan a casa de Anás, el sumo sacerdote, después llegan a casa de Caifás, el otro sumo sacerdote. Muy temprano en la mañana se reúnen todo el concilio, todo el Sanedrín, posiblemente eran los setenta más el que le llaman Nasi, que es el uno, el líder principal. Entonces imagínate estar delante de setenta personas que te están interrogando, cuestionando, golpeando, insultando. Y aguanta todo esto. Y dice después que lo llevan delante de Pilato. ¿Por qué? Porque solo Pilato lo podía sentenciar a muerte de manera oficial. Pilato no encuentra nada, pues nada, digamos que, no nada más en cuestión de culpa, sino no ven Yeshua una amenaza al imperio. Así que cuando escucha que es de la jurisdicción de Herodes, se lo manda a Herodes que estaba de visita en Jerusalén y Herodes lo vuelve a interrogar, pero Yeshua no contesta una sola palabra. ¿Recuerdan? Se queda totalmente callado. Y a mí se me hace algo interesante de este encuentro que tiene Yeshua con Herodes, porque Herodes fue alguien que había matado a Juan el Bautista. ¿Y qué relación había entre Juan el Bautista, entre Yohanan y Yeshua? ¿Qué eran? Eran parientes, eran primos. Yo creo que imagínate que en el término, en el plano humano, pues estás delante de la persona que decapitúa a tu primo. Creo que eso también suma a lo que puede ser un momento más fuerte. Porque bueno, pues nosotros decimos, oye, qué tremendo, Herodes decapitúa a Juan el Bautista, pero pues yo no tengo nada que ver con él. Pero si tú vieras un periódico y vieras el nombre de tu primo que fue asesinado, como que eso cambia totalmente, ¿no? Yo sí les puedo decir que me tocó en alguna ocasión leer en un periódico el nombre de mi primo, así ver el apellido y su nombre, y sí te causa un impacto, o sea, como que sí es una sensación totalmente diferente. Todos los días leemos lamentablemente de muertes o sabemos de gente que mata, pero cuando ya ves el nombre y apellido de una persona con la que estás relacionada, eso te impacta de otra manera. Y Yeshua estaba delante del hombre que asesinó, pues digamos que a sangre fría a su primo, que era de su misma edad, unos meses más grande. Entonces dice en el capítulo 23, en el versículo 12, que paradójicamente Herodes y Pilatos, que estaban enemistados, se hicieron compadres. Bueno, no dice así. Dice, se hicieron amigos. O sea, qué curioso, les decía, que de pleito, pero cuando se trata de encontrar un enemigo común, o así, como que ahora resulta, por alguna extraña razón, terminaron siendo amigos. Y dice el verso 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero viéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. Y se les dice, ok, he interrogado a este hombre, lo he examinado, y de todo lo que ustedes lo acusan, no hay ningún delito en él. O sea, bajo el escrutinio romano, no hay culpabilidad. No hay culpabilidad en él. Ahora, yo me pregunto esto porque vamos a ver que Pilato tiene una acción evidentemente relevante en toda la historia. O sea, Pilato es una figura que no podemos saltar en este momento, en todo esto que aconteció. Ha quedado registrado en los cuatro evangelios. Y parece como si viéramos a un Pilato que trata de liberar a Yeshua. Como que dices, bueno, pues ya, o sea, veo que es inocente, no sean mala onda, como que les quiero echar la mano. Y yo quiero que observen efectivamente que Pilato se encuentra constantemente en una disyuntiva. ¿Qué es una disyuntiva? Entre dos caminos, entre dos puntos de decisión. Y eso es lo que una persona decía, llegar a un momento de verdad. Un momento de verdad es cuando tienes a veces que decidir o uno u otro. Como si llegas a un camino y solo puedes tomar uno de los dos. Ese es un momento de verdad. Y Pilato está acercándose a ese instante. A un punto de decisión. Él es el responsable final de lo que pudiera o no pudiera suceder. Entonces, el punto aquí es, ¿de qué sirve saber la verdad? ¿De qué sirve saber lo correcto? Si no vamos a actuar conforme a ello. Y eso lo digo porque nosotros estamos aquí conociendo la palabra de Dios. Y esto nos arroja luz a nuestra vida para discernir entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Pero ¿de qué sirve conocerlo? ¿De qué sirve saberlo? Si no voy a actuar conforme a ello. O sea, ¿de qué sirve saber que esta medicina te salva o te sana si al final no te la terminas por tomar? Esas son de las contradicciones que constantemente tenemos como seres humanos y que estamos todo el tiempo como divagando, dice la Biblia, nuestros pensamientos. O sea, sabemos cosas que nos hacen daño y las hacemos. Comemos cosas que sabemos que nos hacen daño pero nos gustan. Entonces, estamos como que en la paradoja de decir, sí lo sé pero no lo hago. Sí sé que haces lo que necesito pero no lo hago. Entonces, resulta que nuestra vida termina siendo incongruente. Y los únicos responsables de los actos de nuestra vida somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, Pilato está en una disyuntiva. Pilato está en un momento en que se está confrontando con hacer lo correcto. Él sabe que Yeshua es inocente, que no hay ningún delito en él y lo refuerza porque dice el verso 15. Dice, y ni a un Herodes, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Dicen, ni siquiera Herodes que es medio estrafalario que es medio especial. Ni siquiera Herodes le encuentra así. Entonces, es la segunda ocasión en la que Pilato declara inocente a Yeshua. Y dice el verso 16, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Esta es una costumbre que no se sabe a ciencia cierta de dónde se toma, pero de alguna manera es como dicen darle al pueblo lo que pide. Dice que mientras el pueblo tuviera pan y circo como que estaría contento. Es un dicho romano. Entonces, los romanos sabían que para poder gobernar al pueblo tenía el pueblo que estar de cierta forma contento. Entonces, es una manera como de liberar así la presión, de liberar un poquito la presión de la olla express. Es, cada fiesta de Pascua que representa la libertad, pues les voy a soltar a uno como para que no digan y para que estén contentos y como para liberar esa presión y ese descontento social. Entonces, Pesach es la, obviamente, como que ocasión perfecta para que eso se dé. Pesach es la fiesta de la libertad. Pues vamos a soltarles un preso cada año y por lo menos pues hay una esperanza de esa libertad y hay una esperanza de estar contentos todos, entre comillas. Pero, fíjense, ¿qué contradicción es esto? ¿No? Me parece extraño porque dice, le soltaré pues después de castigarlo. Entonces, si sabes que es inocente, pues ¿para qué le castigas? ¿No? Ahora, dice el verso dieciocho. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. ¿Quién era este famoso Barrabás? Porque ya lo mencionan hasta por nombre. Sabemos prácticamente nada de Barrabás, pero su nombre nos dice muchas cosas. Y más adelante lo dice, fíjense. Este, verso diecinueve, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Yeshúa. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Ahora, les digo, no debemos de irnos con la finta como diciendo, oye pobre Pilato, con razón se lavó las manos. Porque lo hace, ¿se acuerdan de esta práctica más bien romana? Como diciendo, bueno, pues yo ya, pues así como que ustedes decidieron. Dice un dicho, justamente una locución latina, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, como que al pueblo lo que pida. Y esa era una forma, entre comillas, democrática, de decir, hay que hacer lo correcto. ¿Sí? Quieren que les soltee a uno, bueno, pues les suelto a que ustedes me digan. Les damos esta oportunidad de una vez al año. Y dice, bueno, pues yo no hallo ningún delito. Una vez más, por tercera ocasión, vuelve a declarar públicamente que Yeshua es inocente. Pero qué extraña lógica. Es inocente, pero lo voy a castigar. Entonces, ese es el punto que les decía. Él está tratando de quedar bien con dos cosas que no se pueden quedar bien. Una es con su propia conciencia y con su responsabilidad como juez, finalmente, del pueblo, de emitir justicia. De decir, sé que lo correcto es soltarlo. Sé que este hombre es inocente. Sé que no es digno de muerte. Sé que no hizo nada, ni siquiera para estar aquí. En el Evangelio de Mateo dice que él sabía que por envidia lo habían llevado. Su delito más grande fue enseñar al pueblo. O sea, ahora resulta que los maestros son peligrosos. Él sabe perfectamente que es inocente. Su conciencia le demanda que lo suelte. Pero por otro lado, está la voz del pueblo, está el clamor de la gente y dice, pues también me gusta quedar bien con los demás. También me gusta que me aplaudan. También me gusta sentirme que le caigo bien a los demás. Y eso es lo que yo quiero decirles, que podemos caer todos en un momento dado. Nos podemos ver en esta misma disyuntiva. Tu conciencia te demanda algo, tu conciencia te dice algo, pero muchas veces la presión social, aparentemente una figura o una imagen que uno tiene, como que dices, ay, pero ¿qué me van a decir? ¿O qué les voy a decir? Entonces estás en esa lucha entre, mi conciencia me dice que haga esto, pero por otro lado está como que, pues los demás, y la figura que soy, o lo que represento delante de la gente, ¿cómo me voy a meter este problema? Entonces, ¿qué estás tratando de hacer aquí? Como diciendo, bueno, pues lo suelto y me siento bien conmigo mismo, con lo que es correcto, pero le doy una golpiza, para que ustedes también ya se queden también contentos. Ahora, esto de, lo voy a soltar después de castigarlo, no era absolutamente tampoco un favor para Yeshua. Porque, ¿qué implicaba este término de, lo voy a castigar, y después le soltaré? Esto implica una tremenda paliza, esto implica lo que le llaman la flagelación romana. ¿Qué era la flagelación romana? Lo que ustedes han llegado a ver en imágenes o en videos, sobre los latigazos que se daban. Que por cierto, este tipo de látigos que usaban los romanos, eran unas cintas de cuero, que en las puntas, se les amarraban o pedazos de hueso, o pedazos de metal, o en su momento, pedazos de vidrio, o trozos de, de cristales, cosas semejantes, que evidentemente, además del golpe, lo que implicaban es que, eso se atoraba en la piel, y al momento de sacarlo, cada golpe, cada latigazo, arrancaba piel, de por medio. Entonces eran heridas, prácticamente que dejaban la piel a la carne viva. Eran heridas a carne viva. Entonces los romanos eran expertos, había muchísima gente, que se moría, ahí, en medio de los latigazos. ¿Por qué se hacía esto? Para que esta costumbre romana, sobre todo, era para que los, que estaban acusados, para que los malhechores, confesaran los delitos. Entonces a medida que, se callaban, les daban más duro, y más duro, y les decían, bueno, pues ya confiesa, ya di, ya declara, ya qué hiciste, a quién mataste, qué robaste, qué hiciste, cuál es el plan, etc. El problema de Yeshua, cuál era, o cuál es, es que no tiene nada que confesar. Porque bueno, el que es culpable, y sabe que lo es, pues ya, a lo mejor después de 10 o 20, dice, sabes que ya, ahí muere. Otra diferencia, con los latigazos que se daban, y que se marcan en la Torah, en la ley, la Torah marca un número, límite, ¿se acuerdan cuál es ese número? Cuarenta. Es cuarenta. Así que papás, no les den más de cuarenta embarazos. Tampoco, a los chavos, ¿ok? Era cuarenta. Entonces, por ejercer misericordia, y para enseñar que no hay que llevar la Torah al límite, se les daba uno menos. Como para que no hubiera resentimiento, y dijera, bueno, no te di tanto, ¿no? Porque, evidentemente, esa persona se incorporaba toda molida de la espalda, y ya veía al que le había dado, y luego se lo encontraba en el, no sé, en la restaurante, en la cafetería, en la carnicería, ahí en la fiesta, danzando, así que tú fuiste el que me diste una guamisa, imagínate, ¿no? Entonces, para que dijera, que no tenga tanto resentimiento, bueno, pues le bajamos la dosis. Y obviamente no era el mismo tipo de látigo, el látigo que se daba, de acuerdo a la Torah, pues era un látigo de cuero, que no tenía más que la opción, o más bien la, perdón, la finalidad, de crear un arrepentimiento, que la gente hiciera teshuva, que la gente, pues, evidentemente cambiara la acción que había hecho. Pero en el término romanos, no era nada de eso, en el término no era, pues arrepiéntete, sino más bien confiesa. Y esto va a servir de escarnio para todos. Entonces, había ciertos soldados, incluso especializados, en dar estos latigazos. Que por lo general, al individuo, se le ponía hincado, o de pie, obviamente con la espalda y las piernas descubiertas, los brazos amarrados a un poste, o a un pequeño, como tubo que existía ahí, para inmovilizarlo, y que fuera más fácil darle. Y los soldados tenían la orden de dar, y dar, y dar, aunque el acusado se volteara, se cayera, se acostara, se casara. Tenía que seguir golpeando, hasta que confesara, o hasta que el general, les dijera, sabes que ya paro. Entonces, no era una cosa menor, en lo absoluto, el que dijera, lo voy a castigar, y después lo voy a soltar. Prácticamente quedaban, tanto músculos, desgarrados, como incluso, en ocasiones, huesos expuestos. Entonces, era una cosa tremenda. Una cosa tremenda, los azotes. Simplemente, por el hecho de saber, que la gente sería azotada, era una cosa horrible. Los únicos que estaban, que había excepción, para estos azotes, eran las mujeres, y los ciudadanos romanos. ¿Sí? Los senadores. Pero, por ejemplo, había ciertos soldados, que eran acusados de traición, también los metían a ese, tipo de flagelación. Entonces, les decía, que, esto no nos debe hacer pensar, que Pilato queda como el bueno, y los judíos como los malos. Porque, hay películas, que como que dicen, ay pobre Pilato, la verdad es que, él sí quiso, pero bueno, pues es que tanto, que lo presionaron. Les digo, ¿de qué sirve saber la verdad, si no vas a actuar conforme a la verdad? Y eso debes de saberlo, porque Dios nos va a pedir cuentas, Dios te va a pedir cuentas, algún día. No de lo que supiste, sino de lo que hiciste, de la manera en la que actuaste, conforme a lo que sabías. Por eso, Yeshua se lo dijo a Pilato, el que me entregó mayor pecado que tú tienes, pero, no quiere decir que tú no seas culpable. Él está en problemas, pero tú también estás en problemas. Porque tú también estás participando de aquello. Y por otro lado, resalta la inocencia de Yeshua, porque si un hombre, que de acuerdo a los historiadores, dice que era un hombre cruel, insensible, despiadado, porque así era Pilato, porque para llegar a esos puestos, tenías que ser un hombre, realmente, cruel, para estar en esas instancias. Si un hombre con esas características, encontró inocente a Yeshua, ahora sí que no, no cabía duda de su inocencia. No cabía duda, de que, no se halló, pecado, en él. Ahora, fíjense lo que dice la multitud, en el verso 18, más toda la multitud, dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Hay un fenómeno muy curioso, que también lo da la Torah, y es esta cuestión social, que sucede, entre las masas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando entra una multitud, de repente empiezan a discutir unos, o en la escuela, empiezan, no, que tú, que yo, y que no, ¿qué hacen los demás, por lo general? ¿Qué hacen los chavitos, que están ahí alrededor? Empiezan así de, pelea, 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 ¿no? Ahora así de, ¡eh, eh! O sea, o sea, que su celular, o sea, ya de inmediato, es así, tristemente, es así o no. Hasta en el bullying, así de, pues yo también mando mis memes, ¿no? Así como que, ¿no? Hay experimentos sociales, que se han hecho en Estados Unidos, de gente a la que están golpeando, y la gente pasa, y solo los ve. O al contrario, casi, casi de, pues yo, lo están pateando, pues yo también lo pateo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues quién sabe, pero pues hay que darle, o sea, como que, si todos lo patean, pues yo también lo pateo. Entonces, esta cuestión de psicología de masas, es algo muy fuerte, y lo ves en cualquier evento así, en estadios, o, ¿por qué? Porque la gente, como que es, es otra, ¿no? Cuando estás, entre el anonimato de la multitud, ¿no? Cuando la gente está así, entre las masas, pues es muy fácil, aventar y decir, pues total, aquí me puedo portarme como loco, total, aquí me pierdo, ¿no? Ni quien se acuerde de mí al rato, ¿no? Aquí no tengo ni nombre ni apellido, aquí sí me desfogo, me da, por eso a la gente le gusta, y luego ir a espectáculos así, a los antros, o cosas de este estilo, porque, pues aquí, aquí en oscuro, aquí entre todos, ahora sí que saco mis bajos instintos, es real, o no, me van a decir que no, o ustedes son así exactamente igual, los mismos, pues no, ¿verdad? Por eso dice en la Torah, en el libro de Éxodo, en Shemot 23.2, es más, me gustaría que lo leyeran, de sus Biblias, porque pongan mucha atención, Éxodo 23.2, hay un principio en la Torah que dice, seguirás a la mayoría, pero solo es una parte de ese versículo, y nada más lo voy a decir como breviario cultural entre paréntesis, porque ese versículo lo enseñan los rabinos, para decir que sobre ciertas situaciones, situaciones alágicas, como que te dicen, no, bueno, si los rabinos te dicen, que hay que hacer esto, tú hazlo, aunque tú creas, y tú pienses, y tú leas lo contrario, por ejemplo, dicen, no me acuerdo exactamente el número, dicen, si hay 70 profetas, del nivel de Elías, que enseñan una cosa, pero hay 71 rabinos, que enseñan lo contrario, tú inclínate por los rabinos, y dicen, ¿de dónde toman esto? De la Torah, porque dice, te inclinarás a la mayoría, así dice la Torah, sí, nada más que, es exactamente lo mismo que sucede en el cristianismo, tomas un verso, fuera de contexto, y nada más extraes un pedazo del versículo, vean lo que dice ese versículo, Éxodo 23, debemos leerlo desde el 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío, para ser testigo falso, no seguirás a los muchos, para ser mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más, para ser agravio, entonces la Torah dice, ¿te inclinarás a la mayoría? Sí, pero no para hacer el mal, sino para el bien, y a dónde crees que la generalidad, la mayoría siempre se inclina, hacia el bien o hacia el mal, pues hacia el mal, siempre es el de pelea, 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 pues siempre es hacia eso, hacia el bullying, siempre es hacia la mayoría, si tú observas, cómo se comporta la gente en redes sociales, sobre una situación que se da, el mayor porcentaje siempre es negativo, por eso está comprobado, que las personas que pasan más tiempo en redes sociales, son más infelices, porque lo que deja en tu interior, porque el sentimiento que prevalece de eso, son cuestiones negativas y no positivas, así que aunque salgan ahí de repente, peluchitos y cosas lindas, y que mira que el osito, que mira se metió una caja, y quién sabe qué, o sea, qué ternura, lo así, pero la suma es mayor hacia lo negativo, y lo que psicológicamente sucede, es que perdura más eso, bueno, pues eso fue un breviario, cultural, el punto aquí es, que la multitud está clamando, no, pues crucifícalo, no, no queremos a este, queremos a Barrabás, eso es increíble, o sea, prefieren un asesino, prefieren un rebelde, prefieren un así, que alguien que sabe que es absolutamente inocente, pero lo más contradictorio, es que a veces somos así en la vida, o sea, porque tenemos delante el bien y el mal, porque delante tenemos a Yeshua, y tenemos a Satanás, o sea, y escogemos esa opción, pero claro, ¿por qué querían a Barrabás? porque Barrabás es un héroe prácticamente, ¿por qué? porque es un asesino, porque seguramente mató a un romano, entonces, ¡guau! o sea, muy bien Barrabás, ¿no? porque es un rebelde del imperio, y entonces, eso es lo que ellos quieren, y fíjate cómo al final, vamos a ver, pues que, se les termina dando lo que uno pide, y lo que uno quiere, pero aquí hay algo maravilloso detrás de esto, porque dice el verso 24 y 25, entonces Pilato sentenció, que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel, que había sido echado en la cárcel, por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Yeshua, a la voluntad de ellos, entonces, bueno, eso es lo que quieren, dijo Pilato, eso es lo que les vamos a dar, eso creo que, es un principio también divino, tú te aferras a algo, tú quieres algo, tú estás duro y dale con algo, ¿sabes qué? yo me he sorprendido, como Dios muchas veces dice, sí, hay una historia que dicen, que cuando se inauguró el templo, Salomón dijo, Padre, para el Señor, cuando la gente ore a ti, tú escuchas esa oración, dice, si es alguien de tu pueblo, tú escuchas esa oración, y si es tu voluntad, concédesela, pero si no es alguien de tu pueblo, si es alguien que no, es parte de esto, tú dile que sí, a todo lo que te pida, o sea, lo peor que te puede pasar, es que Dios te diga, que sí a todo, porque cuántas cosas pedimos, que no son conforme a su voluntad, y que no son para nuestro bien, y eso es inmadurez, entonces, qué bueno que Dios muchas veces, nos dijo que no, porque hubieras sido lo peor, si hace 10 años, hubieras escuchado tus oraciones, o tus deseos, a lo mejor ni aquí estaríamos, porque quién sabe, qué cosas le pedíamos, en ese tiempo al Señor, entonces, no es cierto, que la voz del pueblo, es la voz de Dios, y si es cierto, que cuando el pueblo, se obstine en algo, finalmente se le termina dando, y cuando tú te obstines en algo, lo peor que te puede pasar, es que Dios te lo dé, y te diga, bueno, ¿sabes qué? pues dale, ¿quieres andar con esta persona? ¿quieres salir con esto? ¿quieres este trabajo, que no te va a hacer bien? pues ahí está, ahí te lo va a dar, para tu mal, porque aquí, el costo de oportunidad, ¿cuál es? estás tomando a un asesino, por un justo, ¿sí? se cumple lo que dice, el justo, por los injustos, literal, pero les digo, ¿qué hay escondido detrás? ¿qué significa el nombre Barrabá? ¿no? son dos términos, Bar significa hijo, y la palabra Abba, significa padre, o es una forma afectiva, de llamarle a los padres, como decir papito, en español, entonces, qué interesante es, que hay un trueque, vamos a llamarlo así, ¿no? hay un intercambio, y eso es lo que realmente es la redención, Barrabás era un hombre condenado a muerte, o sea, él iba a morir crucificado, porque él, imagínate, matar a un romano, es obviamente pena de muerte, iba a morir de la peor manera, está siendo, eh, preso, está siendo cautivo, está atrapado, pero increíblemente, es el mejor día de su vida, es el mejor día de su vida, él jamás hubiese pensado, imaginado, que le iba a librar, pero no salió de a gratis, y eso es lo interesante, que para él adoptar este verdadero nombre, para poder convertirse en un hijo del padre, no fue nada más una adopción, a veces vemos la salvación, como que eres adoptado, en la familia de Dios, y es cierto, pero yo quiero que sepas, que esa adopción, costó un precio, no nada más es, yo firmo los papeles, y yo me hago cargo del chamaco, hubo un precio, para que tú pudieras salir, Barrabás nos representa a ti y a mí, porque todos hemos sido acusados de pecados, estamos acusados de muerte, porque todos estamos, ahora sí que bajo pena de muerte, porque la paga del pecado es eso, entonces, ¿qué sucede aquí? nosotros entendemos esto muy claro, Yeshua toma nuestro lugar, y ¿qué posición tenemos ahora? nos convertimos en hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, entonces este individuo, llamado Barrabás, realmente cobra sentido su nombre, cuando es liberado, cuando alguien ocupa su lugar, y eso es el precio de la salvación, la salvación es gratis, dicen, pero en realidad, la salvación tiene el precio más alto, siempre hay alguien que tiene que pagar un precio, si no hay un precio, que pagar no es redención, solamente salgo ahí, de hecho, en términos hebreos, la redención implica, comprar, o rescatar algo, que algún día te perteneció, o sea, que si no era tuyo, pues no es una redención, solamente es como, si llegas a una tienda, y lo compras, pero nunca fue tuyo, entonces tiene un doble valor, y tiene un doble esfuerzo, porque tú lo hiciste, tú lo pagaste, o lo que sea, era tuyo, lo perdiste, y lo recuperas, entonces Dios, evidentemente formó al hombre, pero el hombre se perdió, y se desvió en sus pecados, y ahora manda a su hijo, para ser rescatado, para que todos podamos ser rescatados, por medio de él, eso es en realidad la redención, eso es realmente la redención, la redención es un precio, yo les he contado esta historia, porque a mí me parece muy claro, esta forma de entenderlo, que la redención es como aquel niño, ¿se acuerdan? les platicé esta historia del barco, que construye un barco, y que lo hace con sus propias manos, que lo hace con su papá, y que pues sale a jugar con su barco, ahí al río, y que está con él, feliz de la vida, jugando con el barquito, que él mismo hizo, y un día, pues el barquito se le va por el río, y se va y se lo lleva a la corriente, lo persigue el niño, pues demasiado tarde, el barco se fue, se fue, se fue, se lo llevó a la corriente, y se perdió, pasa el tiempo, pues el niño triste, ya era su barco, que él mismo hizo, va a una tienda en la ciudad, y encuentra su barco en el aparador, que emoción, ¿no creen? llega con el dueño de la tienda, entra y le dice, oiga, ese barco es mío, dice, ¿cómo que esto yo sí? yo lo hice, es más, aquí dice, hasta dice mi nombre, casi, casi, está barco con falta de ortografía, yo le puse ahí mi barco, es mío, yo hice mi barco, pues cómo no voy a reconocerlo, si yo hice ese barco, y le dice este señor, pues mira, ahí me lo vendieron, lo quieres, vale tanto, ching, imagínate el chavito, ay, no puede ser, su barco que él hizo, ahora resulta que lo están vendiendo, ahora resulta que tiene precio, y carísimo, ¿no? para no variar, ¿qué hace el chico? pues en lugar de entrar en depresión, se pone a trabajar, ahí empieza a lavar los trastes de su casa, le lava el carro a los vecinos, le corta el pasto a los demás, empieza a juntar, 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 ahí con la angustia de que no vendan su barco, junta toda la morralla, ahí su alcancía así, llega con el de la tienda, se lo pone ahí, dice, pues aquí está lo del barco, pues ya recibe, sale el niño con el barco entre sus brazos, y le dice, eres doblemente mío, porque yo te hice, y yo te rescate, y eso es lo que ha hecho el padre por ti y por mí, él te hizo, y él dio la vida de su hijo para rescatarte a ti, él te hizo, y tú te perdiste, y un día le envió a su hijo a morir por ti, por eso ahora le pertenecemos el doble, por eso ahora, ¿qué más podemos hacer si no es entregar nuestra vida a él? ¿qué más podemos hacer si no es dar nuestra vida por él? ¿qué podríamos hacer en esta vida si no es vivir para él? ¿qué otra cosa puede tener más valor y puede tener más sentido en nuestra vida? ¿qué vivir para aquel que nos amó? y lo increíble es que, de esta historia vemos, o sea, él está dando su vida por esa gente, y esa gente está diciendo, no, no queremos tu vida, no viene en este evangelio, pero nosotros sabemos que el pueblo dice, no tenemos más rey sino César, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, como diciendo, nosotros cargamos la culpabilidad, nosotros nos echamos esa responsabilidad, que increíble es eso, bueno, vamos a seguir el relato, dice, verso, 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Yeshua, a la voluntad de ellos, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que le llevase tras Yeshua, y bueno, aquí se omite el episodio que les comentaba acerca de la flagelación romana, todos estos latigazos, el que le pusieron esta corona de espinas, el que lo vistieron, con esta manera de burlarse de él, de púrpura, y con esta corona para simularle, que fuera un rey, o que fuese un rey, entonces después de todo esto, y después de los latigazos, después de las burlas, después de los golpes, el que había sido sentenciado a crucifixión, tenía que llevar cargando su cruz, ahora la cruz, consistía en dos, evidentemente dos partes, una se le llamaba la estipes, y la otra se le llama el patíbulum, que es la parte horizontal, aunque hay a veces imágenes, como que Yeshua está cargando la cruz completa, es prácticamente imposible que esto sucediera, pero aún así, lo que sí cargaban es la parte horizontal, que se llamaba patíbulum, que era un tronco, no crean que era un tronco, así como a veces aparece totalmente lijado, limado, pulido, de madera, de cedro, cosas semejantes, sino en muchos casos eran casi, casi troncos, ¿cuánto creen que pesaba ese tronco? o esa pieza de madera, ¿cuánto le calculan? ¿alguna idea? a ver, bueno, de acuerdo a los registros, de acuerdo a algunos historiadores, se consideraban que llegaban a pesar entre 35 y 55 kilos, entonces, considerando a un hombre que estuvo expuesto a la humillación, al estrés que vivió las horas previas, llevaba toda la noche sin dormir, toda la noche en vela, en insomnio, siendo golpeado, siendo interrogado, sin ingerir ningún alimento antes, más que el de la cena, con el desgaste emocional, de ser traicionado, de saber que las personas a las que confiaba, con las que caminó durante años en su vida, salieron huyendo, y no solo salieron huyendo, sino que el que, de los pocos que le siguieron, lo negó, entonces, todo este desgaste físico y emocional, evidentemente, cobró un peso en este momento, y Yeshua no puede llevar más esta parte de la cruz, y, como era la costumbre también romana, podían obligar a un ciudadano judío, a que llevase una carga por una milla, cual fuera, o sea que si de repente te ibas caminando, con las tortillas para tu casa, y de repente un romano decía, ay que flojera me da cargar esto, tomaban una espada, se la ponían al hombro a la persona así, como diciendo, ya te escogí, así como de varita mágica, no más que para mal, y de no más que tengo que ir, es que me estaba esperando mi esposa con las tortillas, pues ahí dile que te espere luego, porque tú tienes que llevar esto cargado, es una milla, es aproximadamente kilómetro y medio, por ahí así, era un estimado, entonces bueno, si no queremos ni caminar, llevando el garrafón del oxo al carro, imagínate un soldado romano, de qué forma te pedía las cosas, ahora, esto es sorprendente, porque son las cosas, que trascienden a la vida, son los momentos únicos, este hombre llamado Simón, pasó a la historia, no nada más por esto, en el evangelio de Marcos, se registra este episodio, dice que sus hijos, se llamaban Alejandro y Rufo, ¿qué quiere decir? quedó registrado porque, eran personas después conocidas para la comunidad, en la carta de Pablo, a los romanos, dicen que también hablan acerca de este Rufo, entonces este hombre, trascendió, no nada más por esto, sino quedó en la comunidad, como un creyente, como una persona que se convirtió, y bueno, no sabemos si es o no, pero esto, causó un impacto impresionante, ahora sí, que cambió, toda su vida, el haber cruzado, ese día, por ese lugar, en ese instante, en el que Yeshua iba pasando, o sea, coincidió así, como que se cruzaron los dos, en el destino de la vida, hay oportunidades únicas, y lo que yo creo que después, al principio hubiera dicho, ¿por qué me tenía que cruzar por aquí? yo creo que qué honor, ¿no crees? o sea, que después, él haber pensado, yo cargué la cruz del Mesías, y bueno, no se dejen engañar, por los brasileiros, que les dicen, tenemos las, este, ¿cómo se dicen? las astillas de la cruz, verdadera, de Yeshua, llévese, nada más de su pequeña donación, aquí, haz la cuenta, no sé qué, porque, dicen que te venden, las astillas de la punta, original, que guardó Simón, y que se llevó Simón, y que escondió, en una cueva, y ahí está, pero bueno, pues, este, si les quieren regalar el dinero, pues háganlo, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, no sé, no creen esto, o sea, qué honor y qué experiencia, haber cargado la cruz de Yeshua, o sea, haberle ayudado, a cargar esta cruz, y esto es, finalmente, la parte literal, de lo que Yeshua enseñó, diciendo, el que no toma su cruz, y me sigue, no es digno de mí, es lo que representa, tomar la cruz, es muere a ti mismo, deja atrás, tu viejo, yo tienes que olvidarte, de todo lo que tú eres, y tomar este punto, hasta llegar a ese nivel, hasta llegar al nivel, de decir, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a negarme a mí, y a este hombre, Simón, ver a Yeshua, evidentemente inocente, pero con ese espíritu, y manifestando ese amor, por lo que va a decir después, eso cambió su corazón, eso es lo que realmente, yo creo que le hizo cambiar, y fíjense cómo es la vida, porque la ciudad de Sirene, es lo que actualmente hoy es Libia, que está entre Argelia, y Egipto, es una zona, en ese tiempo, lejísimos de Israel, eran meses de viaje, para llegar ahí, porque estaba ahí, a lo mejor este Simón, iba por las tortillas, no creo, sino que era la fiesta de Pascua, y millones de peregrinos, llegaban a Israel, millones de gente, estaban ahí, en Jerusalén, entonces de todos esos, le tocó a él, llevar la cruz, ahora el camino, que se tomaba, para llevar la cruz, hoy se conoce, como la vía dolorosa, y ahí lo puedes ver, ahí como, estaciones, por llamarlo así, donde te van, como que diciendo, aquí tropezó Yeshua, y aquí no sé qué, y aquí, y aquí, y aquí, así, pero bueno, el punto es que, siempre se tomaba, el camino más largo posible, y al que estaba acusado, lo acompañaban cuatro soldados, dos delante, dos detrás, y hubo uno al frente, que llevaba cargando siempre un cartelón, que, eh, mostraba el delito, o el nombre, del que estaba siendo acusado, porque lo estaban crucificando, entonces, Simón, vio, evidentemente, por qué están llevando a Yeshua, cuál era la acusación sobre Yeshua, y lleva esta cruz, dice el verso 27, después, le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él, pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas, y por vuestros hijos, porque, eh, aquí vendrán días, en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, entonces, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde, hacen estas cosas, en el árbol verde, dice, porque si en el árbol verde, hacen estas cosas, en el seco, que no se hará, que tremenda, profecía les está diciendo aquí, pues bueno, igual, lo común era que las multitudes, tanto por morbo, curiosidad, como por esta cuestión, de las psicologías de masas, de, a ver, vamos a ver, a quien van a matar, pues estaban ahí, viendo la, llamémosle procesión, desde, de este lugar, en este caso, era, desde el palacio de Pilato, en la ciudad antigua, hasta, el lugar de la crucifixión, si, y era horrible, no, porque no nada más, eras exhibido públicamente, para ser, muerto, sino que la gente, muchas veces, se sumaba, pues a las burlas, y a los insultos, era algo terrible, y en este caso, dice que, hay unas mujeres, que están llorando, y lamentación, pero la mujer, siempre es más sensible, no, siempre tiene un carácter, más sensible, hacia este tipo de situaciones, hay, hay más compasión, en la mujer, podríamos decirlo, generalizando, que en el hombre, no, por la parte materna, por la parte afectiva, la mujer tiende, a ser mucho más sensible, que los varones, entonces, en este caso, son mujeres, que están llorando, y haciendo lamentación, pero, la respuesta de Yeshua, es como muy contrastante, porque les dice, pues no lloren por mí, lloren por ustedes, ahí te das cuenta, de dos cosas, que Yeshua, no está pidiendo, compasión para él, no está, tratando de crear, una figura, como de, pobre de mí, mírenme, hoy en día, ves gente, que pone en sus redes sociales, así de, estoy súper triste, y no sé qué, y como que de repente, dices, oye, pues, como que o quieres atención, que bueno, está bien, te podemos dar atención, también, hay que hacerle caso, que, oh, pues de plano, pues nada más es puro show, ¿no? o sea, como que de poner eso así, Yeshua no era así, definitivamente, él no está tratando de, de levantar, lástima a la gente, y eso es algo, que se los digo seriamente, tenemos que cuidar, ¿no? no quiere decir que no haya sentimientos, que no haya tristeza, que no manifestemos dolor, que no manifestemos momentos, en los que nos duelan las cosas, porque Yeshua dijo, estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado, oren por mí, o sea, definitivamente lo mostró, y lo manifestó, con la gente cercana a él, pero no deliberadamente, buscaba hacer un show, hay gente que le dice, ¿cómo estás? pues más o menos, ahí la llevo, ya sabes, pues luchando, ¿no? así como, ¿no? y tú pues, ¿qué pasó? no, pues ya sabes, los problemas, y no sé qué, y como que, ay, y todas las semanas lo mismo, y todos los días lo mismo, y como que, pues ya realmente, más bien no es, que te estás buscando, una situación así, un ser así, y les digo, estas mujeres, yo creo que, no están llorando, por sí mismas, sino están llorando, como por esa compasión, que a veces la gente siente, por esa lástima, que a veces la gente siente, creo que aquí la mayoría, vio esta película, que salió hace muchos años, de la pasión, la pasión de Cristo, ¿se acuerdan? de Mel Gibson, y pues, tú veías a mucha gente, llorando en el cine, o no, no sé si les tocó, pero, yo sí escuché, así comentarios, de señoras, justamente, de, ay no, que mal, que feo, eh, no, no, que mal, que horrible, o sea, pero, pues como que, era más como de, oye, que feo, que feo es la vida, no, o sea, como que mal, y Yeshua les dice, pues no llores en ese sentido, no llores por lo que sucede en el mundo, llora por ti, primeramente, llora por arrepentimiento, llora por entender, por qué está pasando esto, porque si no, como dicen, son puras lágrimas de cocodrilo, no, son las lágrimas que lloró Esaú, cuando dijo, ah, perdí la herencia, perdí la primogenitura, me arrepiento, ahora sí me arrepiento, y que dijo, demasiado tarde, o sea, ya no estés lloriqueando ahora, ya no llores hoy, lo que el día de ayer debiste de haber llorado, y así hay mucha gente que el día de mañana va a llorar, y que se compadece, y que llora, y que, pues tiene, digo, la verdad es que ves procesiones muchas veces, y la gente está llorando, y dándose golpes de pecho, pero no está arrepentida, pero no ama verdaderamente a Yeshua, entonces por eso es que, pues la cuestión de cargar un crucifijo, no tiene mucho sentido, si no hay una conversión genuina, de que te sirve solo verlo como una figura, ay, que feo, que como sufre, pues no, el sufrimiento no es el fin, el sufrimiento era una parte de ese proceso, para llegar a, tenemos que verlo de esa manera, y la respuesta de Yeshua, por eso es tan fuerte, cuando les dicen, pues no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vienen cosas terribles, que le está profetizando, y no tardaron tantos años en suceder, cuando viene, pues la destrucción del templo, cuando viene cosas que ya platicamos, si, la invasión a Jerusalén, por todo prácticamente, medio imperio romano, más de un millón de judíos murieron, más de cien mil fueron deportados, no, metafóricamente dicen, la sangre llegaba, hasta los frenos de los caballos, la sangre de un millón de gentes, imagínate cuánto es, toda esta ciudad, muerta, es cosas, terribles, dice Yeshua, no lloran por mí, lloran por lo que va a suceder, o sea, llora por lo que viene, pero arrepiéntete hoy, si, dice, si en el árbol verde hacen esto, imagínate en el seco, que no se hará, wow, eso está durísimo, y esto tiene una cuestión ligada con la Torah, porque la Torah dice, que está prohibido, salvo excepciones, que estaba prohibido talar los árboles frutales, ¿sabían? aún en tiempos de guerra, estaba prohibido, hay excepciones, en Reyes hay algunas, pero bueno, el punto era, no puedes cortar un árbol frutal así, entonces, si en el árbol verde, el árbol verde implica más bien, eso, si en el árbol frutal, si en el árbol sano, si en el árbol que da fruto, lo están cortando, ¿qué le van a hacer el que está seco? al que no da fruto, será desarraigado, será arrancado, y eso es lo que sucedió tristemente, con todo el pueblo de Israel, con todos los judíos, prácticamente ahí, se fueron al exilio más terrible de la historia, el exilio romano, de casi dos mil años, entonces, dice, si en el árbol verde, si en el árbol frutal, hacen esto, ¿cuánto más sucederá? Dijo Yeshua, si al maestro, si al rabí, si al señor de la casa, llamaron Balsebú, que espera, que llamen a los demás, y yo te pregunto, lo mismo para ti, para mí, si así trataron a un sadic, ¿qué esperas que le hagan a un rasha? O sea, y lo digo porque a veces cuestionamos la vida, ¿no? No es justo, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué a mí? Pues yo de más bien diría, pues ¿por qué no? La respuesta a la pregunta, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? No es una pregunta lógica, porque eso solo ha sucedido una vez en la vida. ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Solo sucedió una vez en la historia, es esta. No hay nadie bueno. Nadie puede decir, ¿por qué a mí? Yo la pregunta es, ¿por qué no? Si al árbol verde le hicieron eso, ¿qué no nos espera a ti y a mí? Dice en el verso 32, vamos a tomarnos cinco minutos más, dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, dice para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se le llama Golgota, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. bueno, esto es parte de una profecía, en Isaías 53, habla, dice que en su sepultura, también fue, se identificó, con los pecadores, y en eso, eso es lo que se convirtió, digamos que Yeshua por ti, por mí, en un pecador, y delante de la gente que está ahí, es un pecador más, es un malhechor más, que está cruciendo, pues crucificado, y dice el verso 32, llegaron a un lugar que se llama la calavera, posiblemente por la forma que se tenía, y bueno, no traigo una imagen hoy, pero lo podrán ver después, porque literalmente, si tú ves de lejos este lugar, tiene las cuencas, las cavidades, como si fuera una calavera, es real, es literal, es un montículo, y es muy interesante esto del Golgota, porque el lugar donde está siendo Yeshua, Yeshua crucificado, es un lugar público, es más, el día de hoy abajo, hay una, pues como un paradero de camiones, como si fueras ahí, al ruta, no sé qué, y ahí está, o sea, como que es contrastante, ¿no? Están en un lugar así, y de repente abajo pasan camiones, y es una cosa así. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Yeshua pasó muchas veces por ese lugar, y lo que hacían los romanos, deliberadamente, es que dejaban este poste, este palo vertical, como testimonio, ¿no? Como una muestra de que, bueno, ahí acuérdate, que ahí es donde los matamos, acuérdate que ahí, es donde se quedan los rebeldes, y, ¿cómo lo leemos tan simple, no? Porque dice aquí el verso, 33, y le crucificaron allí, o sea, como que es tan fácil de leer eso, pero ya en los hechos, en la realidad, era una cosa tremenda, ¿no? Clavos de aproximadamente 15 centímetros, y en algunos casos más, para poder perforar la carne, el hueso, y para poder, literalmente, estacar, el cuerpo de la persona a la madera, que también era de un grosor considerable, estos tipos de madero, para que pudiera sostener el peso, y para que pudiera sostener a la persona, sin que se cayera, sin que se desgarrara, ajá, entonces, bueno, hay gente que ha, hecho un examen minucioso, de lo que es la crucifixión, y por ejemplo, en el caso de las perforaciones, que se hacían, no se hacían tal cual, en la palma de la mano, y eso está comprobado, porque se hubiese desgarrado, sino se hacía, en la parte de la muñeca, lo que hoy sería la muñeca, donde cruza uno de los nervios principales, ¿sí? Y este nervio, dicen que es uno de los más dolorosos, ajá, donde está el túnel carpiano, y dicen que una vez que se daña ese nervio, que además es de los más dolorosos que existen, prácticamente queda, pues, inamovible, o vamos a llamarlo, casi, inmóvil, el movimiento de las manos, o sea, prácticamente una persona que era perforada de ahí, con esa dimensión, quedaba totalmente paralizada, del uso de sus manos, y de sus brazos, en el caso de los pies, del clavo que se ponía sobre los pies, es muy probable que los clavos no se pusieran sobre el empeine, sino más bien, sobre el tobillo, al costado, esa es una muestra, es una evidencia, porque se han encontrado, pedazos de huesos, con clavos perforados, con clavos perforados, entonces se ponía a la persona como de lado, y se le perforaban los tobillos, lo cual también imposibilitaba, que si la persona llegara a hacer o sobrevivir, o se le llegase a quitar el clavo, volviera a caminar, y esto lo traigo también a razón, de que increíblemente hay gente que cree, y se creó teorías totalmente ilógicas, de que Yeshua sobrevivió a la cruz, y que se fue a Cachemira, y hay libros con esta idea, filosofía, de que Yeshua, Jesús sobrevivió a la cruz, se fue después a vivir a otro lugar, se casó, y ya, quedó allá, eso es imposible, médicamente, humanamente, ajá, entonces imagínense, el desgaste físico, las heridas, la carne viva, en la espalda principalmente, y tener que recostarse, para poderlo crucificar, pero antes, bueno vamos a ver después, le quitan la vestidura, la piel se pegaba, a la ropa, o la ropa más bien, quien se pegaba a la carne, viva, al momento de quitar la ropa, pues obviamente, se llevaba el pellejo, entonces quedaba expuesto totalmente, al polvo, a las bacterias, al calor, al sudor, a todo lo que estaba sucediendo ahí, así quedó la piel, y así quedó, pues la carne de nuestro Mesías, y, ¿por qué este lugar, y por qué de esta manera, nosotros hemos leído, en Ezequiel, el capítulo 37, una visión, que tiene el profeta, hablando de los huesos, que hay en este lugar, ¿se acuerdan? hay un lugar, de un valle, donde hay huesos ahí, y justamente, y de manera literal, el lugar donde muere Yeshua, es un lugar, de huesos, por eso, la Biblia marca, que el lugar, se le conocía, como, Golgota, o calavera, no nada más, por esta idea, de una figura, de una calavera, sino porque estaba llena, de huesos, porque muchos, que crucificaban, los dejaban ahí, ciertos días, para que los animales, carroñeros, se los comieran, entonces, en muchos casos, cuando las personas, estaban siendo crucificadas, incluso llegaban animales, a comer la carne, que quedaba expuesta, entonces, quedaban los huesos, prácticamente, de los que quedaban ahí, sobreviviendo, y dejaban los cuerpos, ahí colgados, llegaban animales, se comían la carne, y quedaba el hueso, entonces, era un lugar, que estaba llena de huesos, hasta el día de hoy, pues se considera, que hay huesos ahí, en este, en el interior, de este lugar, y es la figura, de lo que Ezequiel, ve, es la idea, de lo que Ezequiel vivía, que por medio del espíritu, del Mesías, esos huesos, habrían de cobrar vida, y eso es lo que vino a hacer Yeshua, dar vida, a todos los muertos, y dice el verso 34, Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, fíjense que amor, o sea, que impresionante, es esto, después de todo, lo que ha vivido, ha sufrido, él dice, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, o sea, él considera, que todo esto, que todo esto que hicieron, es un pecado, que se llama en hebreo, hatat, que es un pecado, de ignorancia, hay prácticamente, tres tipos de pecados, el que es un pecado, de ignorancia, que eran los que cubría, Yom Kippur, o pecados involuntarios, el pecado de Abón, que es un pecado, que tiene que ver, con los placeres, de la carne, los que producen un placer, y que dices, híjole, bueno, pues es que me ganó la carne, y lo cometí, ajá, y los pecados, que son rebelión, que ya es una rebelión, deliberada, que ya sé que no lo debo hacer, pero lo hago, me vale, ya, me revelo, pero Yom Kippur, solo cubre, los pecados de ignorancia, pero aquí, Yeshua, está tomando, o considerando, estos pecados, esta situación, como un pecado, para el pueblo, de ignorancia, diciendo, padre, no les tomes en cuenta esto, porque no saben, lo que hacen, no saben, lo que están haciendo, no entienden, lo que está sucediendo aquí, no saben, a quien están crucificando, es increíble, porque ahí en esto entra, todo lo que tú y yo hicimos antes, antes de conocer la conciencia, o sea, Yeshua está orando por ti, por mí, pero también la carta a los hebreos dice, dice, consideren, y no pisotees la sangre, dice, porque, si pecas deliberadamente, después de conocer esta salvación, dice, ya no hay más ofrenda, por el pecado, o sea, que otra sangre, más grande, creo que sangre se puede ofrecer, si ya estás pecando deliberadamente, o sea, a quien vas a matar, a quien vas a ofrecer, a quien vas a crucificar, pero este es el amor real, el amor se manifiesta, cuando no consideras las faltas del otro, por eso dice, el amor cubrirá, multitud de pecados, multitud de faltas, y eso somos llamados tú y yo, a ver los pecados de los demás, con esta benignidad, no le vas a quitar esa responsabilidad, pero el hecho de orar, por alguien así, eso es verdaderamente amarlo, pero somos, tristemente, todo lo contrario, cuando nos, ofende un hermano, generalmente, que pensamos, ay, lo hizo a propósito, verdad, si, seguramente lo hizo por esto, y que, ay, siempre es así, siempre pensando a lo mal, y aquí es todo lo contrario, aquí es, ir al punto de la benignidad, decir, Señor, perdónalos, o sea, no les tomes en cuenta esto, no les cobres esto, no les consideres esto, Yeshua dice, yo no lo anoto en la cuenta, para mí esto, para mí esto no es deliberado, y dice, verso 34, ahí mismo, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, ahora sí que, como dice la misma palabra, el que siendo rico, se hizo pobre, se despojó, literalmente, de todo, hasta de sus vestidos, hasta de su ropa, por ti, por mí, hay un texto, que se lee, durante las bodas, en la que tú vas, en el contrato matrimonial, que dice, que si el esposo incumple, ese contrato, dice, que me sea quitada, hasta la camisa, que llevo puesta, ¿la han leído? ¿la han escuchado? ¿la han dicho? ¿sí? Dice, que me sea quitada, hasta la camisa, que llevo puesta, como diciendo, si yo fallo a esto, aún con mi, con la ropa, con lo que traigo puesto, con esto, estoy dispuesto, a cubrir esa falta, por eso, Yeshua es como, aquel novio, que toma, y que paga, por las ofensas, de la novia, por la infidelidad, de la esposa, y aquí se cumple, casi, casi hasta literal, porque dice, fueron despojados, esos vestidos, para algunos, historiadores, consideran, que Yeshua murió desnudo, como una humillación, y como una vergüenza más, pero bueno, piense, el que siendo rico, se hizo pobre, se despojó, literal, hasta de los vestidos, y el pueblo, estaba mirando, y aún los gobernantes, se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios, y los soldados, también escarnecían, acercándose, y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey, de los judíos, sálvate a ti, también sobre él, tenía un título escrito, con letras griegas, y latinas, y hebreas, este es, el rey, de los judíos, fíjense, aguantar todo esto, que amor, pues sálvate tú, sálvate, ahora le cierres, pues sálvense, salvo a otros, pues sálvate tú, híjole, cuando a veces apelan al orgullo, es lo que más nos duele, él está sin poder hacer nada, ahora sí que sin poder, prácticamente mover un solo dedo, escuchando, y escuchando, y escuchando, estas voces, estas burlas, de los soldados, de los mismos, líderes, de su pueblo, diciendo, pues sálvate tú, si realmente eres el rey, a ver, sálvate, bájate de ahí, le decían, y créeme, y bueno, pues creo que con esto, vamos a terminar, después veremos a detalle, este letrero, pero yo creo que, precisamente, porque no se salvó él, él te salvó a ti, ¿no? Y, a mí me queda claro, que lo que mantenía Yeshua, en esa cruz, no eran los clavos, era el amor, que te tiene a ti y a mí, eso era lo que verdaderamente, tenía clavado a Yeshua, en la cruz, no eran los clavos, no era, pues ese madero, lo que lo tenía ahí atado, era el amor por ti, por mí, lo que lo mantenía ahí, él mismo le dijo a Pedro, yo puedo llamar a doce legiones, de ángeles, y decir a mi padre, que acabe con todo esto, pero si ya él decidió continuar, y mantenerse, como dicen Isaías, como oveja, fue llevado, al matadero, dice, despreciado, y desechado, entre los hombres, varón de dolores, experimentado, en quebranto, como que escondimos, del rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido, mas él herido, fue por nuestras rebeliones, molido, por nuestros pecados, el castigo, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, todos nosotros, nos descarriamos, como ovejas, cada cual, se apartó, por su camino, mas el eterno, cargó en él, el pecado, de todos, nosotros, angustiado, y afligido, no abrió su boca, como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió, su boca, por cárcel, y por juicio, fue quitado, y su generación, quien la contará, porque fue cortado, de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión, de mi pueblo, fue herido, y se dispuso, con los impíos, su sepultura, mas con los ricos, fue en su muerte, aunque nunca, hizo maldad, ni hubo engaño, en su boca, con todo eso, el eterno, quiso quebrantarlo, sujetándole, a padecimiento, cuando haya visto, cuando haya puesto, su vida, en expiación, por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad, del eterno, será en su mano, prosperada, verá el fruto, de la aflicción, de su alma, y quedará, satisfecho, por su conocimiento, justificará, mi siervo justo, a muchos, y llevará, las iniquidades, de ellos, por tanto, yo le daré parte, con los grandes, y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó, su vida, hasta la muerte, y fue contado, con los pecados, habiendo, él, llevado, el pecado, de muchos, y orado, por los transgresores, acompáñenme ahora, y, el pecado,